Bueno, llegó uno de los segmentos más esperados aquí en nuestro noticiario y en la sección de Medicare, así hacemos un repaso sobre varias preguntas que nos llegan o que nos han hecho llegar los beneficiarios desde el 15 de octubre que comenzó el periodo de inscripción abierta. Y para aclarar esas dudas nos acompaña Marina Díaz, quien es la directora de oficina de CMS para Puerto Rico en Las Vírgenes. Bienvenida, Marina. Hola, Gloria. Encantada de estar aquí. Bueno, sabemos que se ha bombardeado, yo he visto este bombardeo en la televisión, los periódicos de estas aseguradoras ofreciéndole a las personas de Medicare, antes de que elijan su nuevo plan, de todo, desde plomero, le arreglamos el carro, pero no es cierto que las personas lo que necesitan es que le den los medicamentos, o sea, que le cubran sus necesidades de salud. Bueno, lo cierto es que CMS pidió que para personas que fueran bien vulnerables, personas con una o más condiciones crónicas y que reciben tratamiento o manejo de caso intensivo, se le pudiesen dar beneficios que ayuden a sus servicios médicos, pero uno no cancela el otro. De hecho, las personas a las que se está invitando a que consideren estos beneficios suplementarios son personas que tienen una condición de salud bien delicada. Son personas que tienen, digamos, por dar un ejemplo, diabetes e hipertensión, demencia y reuma. Son personas con una condición de salud que pudiese, si no son tratadas, pudiese hacerlos perder uno o más funcionamiento de su vida diaria o que requieran hospital. Y además deben tener un tratamiento, o sea, lo que se conoce como manejo de caso intensivo, y eso es que la aseguradora o el manejador de caso los contacta todas las semanas. Además, si fuéramos a ver en el manual de Medicare usted, la mayoría de estas personas tienen un plan de necesidades especiales. Y a mí me preocupa también porque entonces se ve en esos comerciales o se ve en las promociones, propaganda, lo que sea, gente tan saludable y tan feliz y tan contento y todos bailando y todos de chiste, y esas son las personas que reciben el... Bueno, así quisiéramos que estuviera todo el mundo que tiene Medicare, pero los beneficios suplementarios, los que CMS aprobó para que se le hicieran disponibles, es para estas personas que cumplen todos los tres criterios que acabamos de hablar. O sea, son personas que queremos que estén así, así de saludables. Claro, ese es el objetivo, vamos. Sí, pero al momento de que se les suplen estos beneficios que no son tradicionales, como ayudarlos a transportarse a áreas no tradicionales, ¿verdad? No solamente a las citas, sino quizás a la iglesia, el arreglar. Hay personas que tienen que arreglar su casa para poder funcionar mejor en la casa. Digamos, ponerles rieles a un baño, ayudar a la plomería, porque eso sabemos que no los va a ayudar a restablecerse. Y ese es el norte, ¿verdad? De estos beneficios. Pero mi recomendación siempre es que comparen los planes y estos anuncios son para información, pero la decisión la debe tomar usted comparando los planes que tiene y lo que tiene a su disposición. Y qué mejor, ¿verdad?, que acudir a Siemens para orientarse realmente, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones que tenga la persona, a la situación en particular, ¿cuál sería tal vez el plan que mejor le conviene? Porque uno, pues, se deja llevar tal vez por estas promociones y todo lo demás, pero no necesariamente quizás sea el plan que mejor a uno le convenga. Cada situación es diferente. Sí, el que, o sea, el que Siemens haya delegado en la oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada es una gran estrategia porque usted va allí y, de hecho, ni Siemens ni OPEA, que es la oficina, puede endosar ningún plan. Claro que no. Quiero aclararlo, nosotros no endosamos ninguno. Nosotros estamos disponibles para evaluar todo lo que hay y comparar y la persona toma la decisión. Y que estos planes cumplan con la ley. Exacto. Ok, pues, fantástico. Qué bueno saberlo también de que las personas que quieran orientarse mejor pueden acudir a la oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada o del envejeciente y allí se le brindará entonces, de acuerdo a las preocupaciones que usted tenga, una orientación de cuál sería tal vez el que más le conviene. Gracias nuevamente, Marina, por haber estado con nosotros. A ustedes. Una vez más. Le esperamos la semana entrante. Así será.